Cada vez que estoy aquí ya presto, dispuesto a grabar un nuevo capítulo del podcast del playlist de la celda de Vox, significa que por fin ya terminé de escribir el guión, que lo repasé en detalle y que por fin ya estoy satisfecho con lo que quiero comunicar. Y cuando grabo esta introducción con la que inicio cada capítulo, generalmente lo hago al final de haber grabado el capítulo, cuando ya estoy un poco cansado porque igual me toma un buen rato grabar. Ustedes ven un resumen, pero el trabajo que hay detrás es bastante agotador. Entonces el cerebro ya está un poco cansado y esta vez lo quise hacer diferente. Estoy grabando al principio, se van a dar cuenta si me ven los videos, que el sol va a ir cambiando al momento en que yo vaya grabando. ¿Por qué lo hago de esta manera? Simplemente para dar el impulso. Quiero estar fresco en estas ideas para agradecerles la confianza y el apaño que le han dado al podcast durante este último tiempo. Spotify ya lanzó sus números y estoy muy contento de que este material que repasa el underground del que pocos medios hablan, esté llegando de la manera en que esté llegando a distintos rincones del mundo. Así que bacán, esto lo hace posible a ustedes y la gente que confía en mi trabajo. En un principio yo esto lo hacía por mi voluntad, rastreaba estrenos a mi forma, lo hacía así por aporte voluntarios y tuve una muy linda acogida, pero el trabajo hasta cierto punto me quedó un poco grande. Luego se abrió nuevamente esta manera de hacer este trabajo, se le puso un valor bastante accesible creo yo para todo el trabajo que conlleva y aún así había que dar una educación porque no todos están dispuestos quizás a invertir 10 mil pesos en una mención. Pero yo no te voy a hacer una mención que te diga ya está disponible, aquí está la canción. Yo quiero escuchar tu canción, quiero darle un tiempo, quiero hacerte un post bonito para tus redes, quiero hacer un podcast que lo pueda escuchar mucha gente con tu canción. Quiero hacer un video noticioso que está disponible en todas mis plataformas, en mi canal de YouTube, que ya suma más de 70 mil seguidores y estoy muy agradecido a cada una de esas personas que le está dando validez a este trabajo. Ha sido un año de trabajo intenso, no sé si este será el último capítulo que alcance a editar dentro de este año porque en carpeta ya tengo material suficiente para el próximo capítulo. Pero bueno, si los tiempos lo permiten ojalá alcance eso a terminarlo antes de que acabe este año. Y si no es así, ya nos veremos en el próximo capítulo cuando tenga que salir. Me gustaría darle una continuidad más rigurosa a este programa, pero bueno, lo hago todo yo y aparte de esto también estoy editando mis entrevistas, estoy escribiendo mis contenidos, estoy publicando, estoy diseñando. Con Anígal Meyes estamos grabando barras en la celda de Bob, así que si tú quieres venir a grabar también te puedes venir a grabar tus barras y todo eso lo estoy autoproduciendo yo. Entonces el tiempo a veces no alcanza y también soy una persona normal, también tengo mis trabajos, hago gestión de prensa con agencia Mingala. Por si acaso tú quieres mover tu estreno en prensa nacional e internacional de manera profesional, puedes traérmelo aquí a agencia Mingala, ningún problema, felizmente te lo trabajo. Y también soy padre, tengo una hija con la que me gusta mucho compartir mi tiempo y a veces simplemente no tengo ganas de hacer nada porque también estáis cansado. Siempre que termino un capítulo quiero rápidamente empezar el siguiente, pero hay que dejar ahí enfriar un poquito la cabeza, darse vuelta en otros contenidos y ahí retomar y tener el tiempo especial para escuchar tu estreno. Porque yo quiero darle ese tiempo especial, no te estoy vendiendo publicidad, estoy cambiando de mi tiempo, la experiencia que he aprendido todos estos años comunicando y hacer un trabajo que pueda posicionar de alguna manera la necesidad de que nos encontremos y valoremos la riqueza del rap nacional. Pero no el rap nacional de los mismos cinco nombres de siempre, también hay muchos más alrededor de todo Chile y eso es lo que he ido descubriendo a lo largo de todo el año. Hay nombres que se me han repetido varias veces, hay gente que ha acompañado su camino desde los primeros singles hasta que sacan su disco, hay gente que me ha maravillado que he podido descubrir. Y eso se lo agradezco a la posibilidad de que ustedes hagan este programa, aún sin apoyo de marca, sin grandes medios, sin grandes canales, lo hacemos entre nosotros. Ojalá algún día esto pueda explotar de otra manera, pero en un principio creo que ya hay una comunidad que agradece cada vez que publico un capítulo y que se toma el tiempo y te da una devolución honesta. Ya sea los mismos artistas o el público que lo escucha. Y eso, eso es real, no se compra, no se paga de ninguna manera, no lo puede pagar ninguna marca y yo por eso estoy muy agradecido de lo que se ha hecho durante este año. Y con esta frescura quiero invitarte a que repasemos los 13 estrenos que completan este capítulo. Viene diverso, viene poderoso, creo yo que en momentos también encontré muchas respuestas también en este rap porque el rap identifica, conecta, es crudo y la gente que hace rap está viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Así que es maravilloso poder hablar de eso y encontrarnos en los procesos que nos hacen humanos a través de la música. Mi nombre es Darío Gutiérrez, puede seguirme en todas las redes como La Celda de Bob y esta es la edición número 63 del podcast del playlist de La Celda de Bob. En mi humilde opinión, cuando Nativa entra al cypher, sus rapeos siempre hablan el lenguaje de la sabiduría, la conciencia y la responsabilidad. Actualmente la rapera curicana se mantiene llevando su propuesta donde verdaderamente importa que el hip hop esté. Lejos del show de los desesperados por figurar entre los protagonistas de la fama, sino más bien interviniendo como tallerista en establecimientos educativos, centros de vulneración infantil y recintos penitenciarios, inspirando a través de sus mismas experiencias de autosuperación. La bandera de Evelyn Peredo flamea entre los vientos de la música y el activismo, visibilizando a través de esta demandas sociales, luchas colectivas y desde luego las luchas individuales desde donde surgen los aprendizajes. A un par de años de haber publicado Somos Tierra, Nativa confirma la preparación de su tercer álbum solista, el cual llevará por título a Pata Pelá, cuyo anuncio de su inminente salida llega con el estreno del video single Y Qué Tanto, el cual encara comentarios y actitudes del entorno o los hechos que la validan como una rapera que hace hip hop. Sobre un ritmo de Sakiro de X-Manes y el respaldo técnico de M Records la produce, Y Qué Tanto se impone con versatilidad y categoría, complementándose con un videoclip realizado por el cineasta Felipe Cárcamo de Vulpes, protagonizado por la MC y el cuerpo de baile de Kiltras, conformado por Fran, Vigojo y Fernanda, interactuando en un mismo diálogo cargado de actitud entre barras y coreografía. El single actualmente está disponible en el canal de YouTube de su autora y prontamente lo encontrarás en todas las plataformas digitales, pero por mientras puedes escucharlo aquí, esto es Y Qué Tanto de Nativa y lo descubriste por supuesto que en el podcast del playlist de la salda de Bob. Antes que todo, el cuervo y Brock solo son amigos, pero amigos de esos cotidianos con los que se comparten aprendizajes y vivencias, y aunque paralelamente cada cual tiene su historia haciendo rap, sus encuentros musicales por lo general han sido movilizados gracias a la misma amistad, ya sea haciéndose a la segunda en escenarios o experimentando la creación de canciones que fluyeron en la misma espontaneidad de un freestyle con los panas. Sin embargo, en el presente sus estados mentales coincidieron por primera vez en la necesidad de hacer un trabajo en conjunto, y el resultado de dicho proceso compartido es al dente, un EP de tres cortes que conectan sus visiones, experiencias y luchas personales, equilibrando reflexiones muy en sintonía, probablemente por la misma cercanía con la que se respaldan fuera del micrófono, resultando un choque de manos certero, cargado de sustancia y espíritu suficiente como para identificar y acompañar realidades como las que vivimos muchos que sabemos lo que es paquearse y mantenerse firme en la cuerda cuando ésta flojea. El diálogo certero entre ambos MCs cuenta con el respaldo de Andrés Bate en la producción musical, consiguiendo un EP de rapia y agradable escucha, versátil en sus formas y bien cocinado en sus sabores. El track que abre al dente de Il Cuervo y Broxolo es Mepaqueo, que descubrimos a continuación en el podcast del playlist de La Celda de Bob. En medio de los últimos preparativos previos a la salida del nuevo álbum de Efecto R, Luis Dafak reaparece con su proyecto solista para compartir el estreno de su nuevo video single, Quizás Mañana No Hay Mañana, un sensato y determinante manifiesto en el que se reúne creativamente con un viejo compañero de historias, Apollo Cat. Luis Dafak y Apollo Cat, conocidos en otro tiempo como Factor y Nacor Erios respectivamente, tienen convicción en su presente, confiando en lo que se tiene y creyendo en lo que son. Los años de experiencia y la consecuencia con sus principios los sitúan en este punto de claridad, donde reafirman seguir soñando con tal de avanzar la construcción del camino propio, el más honesto y el que hace que tu huella en la historia sea única, teniendo claro que no hay más certeza que estar aquí hoy, por lo tanto, no hay excusas para postergarse. En lo personal, terminando un año de intenso trabajo solitario en el que entendí, retomé y valoré lo mío después de haberlo casi entregado en bandeja en manos equivocadas, puedo decir que Quizás Mañana No Hay Mañana es un track que logra reflejar perfectamente esa dualidad entre ir por el objetivo tomando el camino fácil, versus el valor de disfrutar el proceso respetando cada paso que lo conforma, y allí es donde nos identificamos muchos y muchas cuando nos vemos las caras en la senda misma. Por lo demás, Apollo Cat tiene esa cosa melódica que sabe siempre cómo llegar a la fibra. El single disponible en todas las plataformas digitales cuenta con un ritmo de case and beats, los scratches de Digi Ropo, fue grabado en Humo en el Salón y postproducido en Make It Easy, mientras que su estreno se acompañó de un videoclip realizado por Rodrigo Toro en la RUCA 454, disponible en el canal de 47 veces. Escuchamos Quizás Mañana No Hay Mañana de Luis Dafac, Apollo Cat y Digi Ropo en el podcast del playlist de la celda de Bob. Desde la inagotable y fundamental factoría de Cifa Estudio en Valparaíso llega Coraza, el nuevo álbum colaborativo entre el productor Jazz Desco y MC Pope, una obra de 10 tracks altos en musicalidad, emoción y existencialismo que se resuelven en una suerte de manual de supervivencia individual para tiempos modernos, donde MC Pope descarga muchas de sus visiones sobre la sociedad y la pérdida de la esencia en cada ser, invitándonos a desprendernos de las respectivas corazas con las que nos uniformamos en pensamiento y en apariencia, mientras Jazz D mantiene el corte elegante, selecto y atmosférico que hacen característico su estilo dentro del puerto. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con colaboraciones de joyas locales como Ojos y Boca, DJ Barre, DJ Nos y Cápsula de Tiempo, y su estreno digital se complementa con el videoclip del single que le da título y concepto al proyecto, el cual contó con la realización experta de Carlo Mundaca de la productora Subiendo Cerro, conocida por su compromiso y calidad, acompañando visualmente la forma en que se abren al mundo varias de las inquietantes propuestas con las que resalta la identidad de la siempre fecunda escena de Valpo. Escuchamos Coraza de Jazz Desco y MC Pope en el podcast del playlist de La Celda de Bob. En el capítulo 58 descubríamos la particular propuesta de Berzarae, el profesor de castellano que, desde la pandemia, viene incursionando de forma autónoma en la escritura y producción musical de su propia búsqueda dentro del rap, el cual ha ido definiéndose entre un corte experimental y filosófico con sus primeras entregas, hoy disponibles en plataformas digitales. No sé mucho viajó desde el norte Yohuesi a grabarse sus barras en la celda de Bob, y Berzarae lo recibió y lo acompañó hasta aquí. Me trajo este libro de regalo y un poco más de sus ideas y visiones de esos intensos cuestionamientos que caracterizan a los profes como él, lo cual te lo puedo explicar de mejor forma con su nuevo sencillo, Al lado de un rap, el cual define como la contradicción que existe entre el deber y el querer, como cuando muchas veces nos atrapa el dilema de sentirnos estancados en un plan de vida que posterga lo que verdaderamente quisiéramos estar haciendo. Yo creo que esa es una sensación que muchas personas hemos vivido en alguna oportunidad, y bueno, cada quien, acorde a su criterio y contexto, no entenderá y llevará como mejor pueda, pero atreverte y al menos intentarlo siempre será ganancia para la vida, al menos una forma de verificar de qué estás hecho, pero en la dicotomía misma del ser o no ser, siempre hay una buena música que acompaña el sentir, y al lado del rap es una de esas que marcan un punto importante en este viaje personal de su autor, quien, tras este estreno, confirma la preparación de su primer álbum, Umbral, que según adelanta será un portal donde se transitarán emociones similares acorde a su proceso. Descubrimos al lado de un rap de Berzarae en el podcast El Playlist de la celda de Bob. En el capítulo 54 te conté sobre verso periférico, y el extenso camino que lo llevó a definir el que es en el presente su álbum debut, El territorio tiene historia. El rapero pincollano nos ofrenda una obra libre de pretensiones, llena de sentimiento y honor por sus raíces, invitándonos a ser parte de este recorrido por la memoria personal y barrial, resignificando las luchas y la resistencia en un paralelo donde, sin autoproclamarse como tal, se personifica como una consecuencia de la memoria territorial al ponernos en raperos párrafos esta panorámica a los paisajes donde se escribe la historia de su gente y entorno, versus suculentos que enorgullecen al barrio cuando el barrio sabe que vienen de adentro. El álbum de 10 tracks fue grabado y producido en Texas Studio, cuenta con instrumentales de El Chef, Opres, Los Beats, Impuro, Yo No Mas Beats y Senpai Beats, quien además se encargan los arreglos de cada composición, mientras que los scratches corren por cuenta del obrero el sonido DJ Bass de raza humana. El territorio tiene historia está disponible en todas las plataformas digitales y también cuenta con una versión especial para YouTube, con planos del mismo barrio, Bajo el Ojo Sin Igual de Astro y el aporte de Jorge Dorito. Descubrimos Llevo, tercer track del territorio tiene historia, de verso periférico, en el podcast del playlist de La Celda de Bob. Del sector poniente de Santiago, uno de los nombres que me parece que durante la última mitad de décadas se ha mantenido siempre sorprendente es el de Fermakewe, con su habilidad de combinar el rap con el canto y la producción musical bajo el alter ego de Kiva León Beats, sin encasillarse en una única fórmula para categorizar su propuesta, llevando la esencia cruda del rap a otros terrenos y trayendo de esos otros matices más color a su propuesta rapera. Y bueno, en esos caminos y permanentes búsquedas, se encontró con otro de su misma especie que durante el último año ha consolidado con firmeza el valor de su camaleónica esencia dentro de la escena. Y esa persona es el Nortino Astronáutico, creando conjuntamente Te Veo Pasar, canción inspirada en el sentimiento del enamoramiento, invitándonos a sentirlo sin reservarnos nada en el proceso. Ambos raperos y cantantes se encargan también de coproducir el track, y para hacerlo sonar aún más redondo, incluyen el talento de amigos como Dr. Ventus en flautas, del aire en guitarras y DJ Kilos en los scratches, concibiendo una pieza colorida, positiva y rellenita en su dedicación, tal y como se sientan esas mariposas cuando invaden el estómago. Te Veo Pasar cuenta con un videoclip ideado y realizado por sus autores en colaboración con el equipo de Rap Now, y suma cada día altas reproducciones tanto en Spotify como en YouTube. Nos enamoramos con Te Veo Pasar, de Fer Maqueo y Astronáutico, en el podcast El Playlist de La Salda de Bob. Dio Aristo es una de las cuatro mentes que complementan el proyecto Copia Pino de Contrasonido Kills. Desde el 2021 al presente, paralelo a los movimientos con su grupo, se dedicó a preparar el que hoy es su álbum Paréntesis, y, literalmente, este proceso de tres años significó un paréntesis en su vida personal y musical, tardándose más de lo presupuestado en concretarlo por diversos factores, pero dicho estancamiento terminó nutriendo con más sustancia la propuesta para madurar en el LP del que te hablaré. Paréntesis de Dio Aristo habla el lenguaje de los viejos álbumes de rap. Sin prisa por estar en los titulares, se toma su tiempo y se explaya en formato de larga duración con un total de 17 canciones que hacen tributo a las referencias musicales que influyeron su camino, así como a la propia consecuencia de mantenerse en el juego, y lo hace en familia con los amigos que ha crecido en su desarrollo musical, lo cual lo convierte en un versátil catálogo que reúne una interesante porción de la actual escena nortina con el sello distintivo de su escuela, destacando entre sus colaboradores nombres como los de Soul Nasty, Miguel 2M, Niboman, Sin Andén, Bajo Esencia, J-Club de la VR, Astronáutico, Davy Kills, El Smogs, MC La Grima, Adictivo, Bernard Dove, Vito Brambor, DJ Skinny Fag y DJ Mastrat. Y te insisto, el resultado es un disco para los amantes del rap, aquí quedó sonando el día entero cuando lo reicé en mi carpeta de recibidos. Con paréntesis, Dio Aristo concluye un ciclo y saldo una deuda personal para en adelante retomar la misión de trabajar el próximo disco con Contra Sonido Kills y también fluir en un próximo EP solista, que, según asegura, será más flexible su sonido, ya viéndose sacado la astillita de tener el disco que te valida como rapero. Uno de los adelantos que acompañó la promoción de paréntesis es Maldiciones, sobre un ritmo del propio MC que se estrenó hace un par de años con un videoclip producido por Demencia El Estudio. Escuchamos Maldiciones de Dio Aristo en el podcast del playlist de La Celda de Bob. En el capítulo 51 del podcast del playlist de La Celda de Bob descubríamos parte de la historia de Salom C al momento de presentar su disco número 15, precisamente en la fecha en que el rapero de Maipú celebraba sus cuatro décadas cumplidas, lo que nos advertía de la intensidad y pasión con la que vive su hambre de hip-hop. En coherencia con ese espíritu, en el presente rap aparece para soltar su nuevo proyecto discográfico en formato maxi-single llamado Del Barrio, el cual se inspira en la canción original del mismo nombre producida en Mi Casa Rap Pro, sobre una instrumental de ESN Beats, que incluye un remix de la misma producida por Negro Pits, las respectivas instrumentales y las voces a capela, sumando un total de cinco tracks. En Del Barrio, Salom C se explayan códigos de amistad, vivencias y lealtad en torno a su barrio de origen y las memorias que se desprenden en su crecimiento hasta esta edad madura, recordando nombres y repasando anécdotas, representando siempre la bandera de la M y manteniendo cuidadosamente el sonido del rap que lo identifica. El maxi está disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con la dirección de arte del siempre impecable Así de Simple, que si tuviera que hacer un retroactivo de todos los trabajos en los que está detrás la mano de Oscar Durán, tendría que repetir al menos un tercio de estos 63 capítulos. Descubrimos del barrio de Salom C en el podcast del playlist de La Salda de Boa. Hace un par de meses estaba en el Deadly Fest esperando ver el show del sicario y me encontré a Rías Vos, a quien pude saludar en persona por primera vez después de haber presentado muchos de sus estrenos en este espacio. Es parte de lo lindo que me ha dejado esta misión de ir reseñando lanzamientos. La mayor cantidad de artistas no los conocía y se va formando una suerte de comunidad al ir hilando parte de todo eso que está pasando donde las luces no apuntan. Y como es de costumbre, el de Wachuraba, tras haber editado un EP solista y otro con su grupo Mental Guerra, cierra este productivo 2024 con una colaboración junto al diamante del Rebel Side Records, Explícito 95, llamada Necromantis, con una conceptualización inspirada en el extinto murciélago, manteniendo esa tonalidad oscura y nocturna para decodificar barras en clave de hardcore que canalizan sus visiones y movidas dentro del juego. El single cuenta con un ritmo siniestro, con esos bombos obesos que solo el bruto SHR sabe cómo hacer sonar, y los cortes del omnipresente DJ Ropo, mientras que de la producción musical y también audiovisual del videoclip que acompaña su estreno, se encargó Rebel Side Records. Descubrimos Necromantis, Explícito 95 y Rías Boss en el podcast del playlist de La Salda de Bob. A mediados del 2020, un joven y prometedor tocovillano llamado DJ Asner debutó como productor con un ambicioso álbum llamado Heterogéneo, del que por supuesto puedes conocer más detalles si lo buscas en www.laceldadebob.cl. Si bien pudo aprovechar ese importante hito como impulso para sostener una carrera musical, tal y como lo hizo mucha gente durante la pandemia, Felipe Ríos prefirió concentrarse en terminar sus estudios universitarios en Antofagasta para hoy retornar a su tierra natal y, con más madurez y bagaje musical, reencantarse con esta faceta de su vida que quedó en stand-by. En sus palabras, el artista de 26 años siente que este proceso de aparente silencio le valió para adquirir mayor conocimiento, explorar y liberarse de prejuicios musicales, y así reinterpretar sus influencias para aplicarlo en su manera de entender y hacer el rap. Y este ciclo ha decidido dejarlo registrado con su nuevo single, DeLorean, el cual cuenta con la colaboración de los hermanos Spinoza, DoHM y A2C, más conocido como Asonipse Crew, que han crecido y dejado su huella musical en tu copia durante los últimos 15 años compartiendo generación con Asner. En DeLorean se combina la técnica de la escritura de barras con los matices melódicos que dominan Asonipse, mientras que la producción sorprende por lo robusto de su composición, definida por su creador como un gifang moderno, que reúne elementos de las tendencias más actuales de la producción musical, pero manteniendo cuidadosamente su esencia, resultando una pieza llena de determinación y colores en virtud de los caminos que se abren en esta nueva etapa. Además del ritmo, DJ Asner se encarga la producción musical y los scratches del single, mientras que Illich Cáceres le da la visión adecuada a la dirección de arte con el que se presenta en plataformas digitales. Descubrimos DeLorean de DJ Asner y Asonipse Crew en el podcast del playlist de la salda de Bob. Las canas de la barba que iluce Patricio Madiña son orgullosos vestigios de la experiencia y sabiduría conquistada en su permanente compromiso con hacer cultura a través del hip hop. Desde mucho antes que tú y yo empezáramos a poner manos en la obra en lo que hacemos, yo recuerdo que MC Grosone ya estaba dándole la mano al barrio grabándolos en su estudio, Rap Puro Producciones, y desde entonces, antes que su trayectoria como rapero, con la que ha firmado ya tres discos, está su labor como gestor cultural, fundando el espacio y colectivo Florida Escuela, que, literalmente, hace escuela desde la Florida, cada año con más profesionalismo y alcance a sus múltiples propuestas, siendo uno de los puntos de cultura fundamentales en la comuna. Actualmente, Grosone trabaja en lo que será su cuarto álbum, y lo hace de la mano con el productor Mauro Cujota, con quien ya ha soltado algunos adelantos. El tercero lleva por título Egozum Kizum, que en su traducción del latín significa Yo soy quien soy, un manifiesto honesto que repasa su historia y presente, la consecuencia en este desarrollo y la pasión que moviliza todos los movimientos en su manera de vivir, el hip hop. La canción, creada en el 2022 y presentada en diversos escenarios y países, recientemente está disponible en plataformas digitales, y su estreno oficial llegó con un videoclip producido por el mismo MC, quien además ha compartido en su canal una versión de la misma en portugués, con motivo de su reciente gira por Brasil. O uno se sabe con exactitud la fecha de salida del próximo álbum de Grosone y Mauro Cujota, pero se sabe que contará con al menos 15 tracks y reunirá interesantes colaboraciones nacionales e internacionales. Escuchamos Egozum Kizum de MC Grosone y Mauro Cujota en el podcast del playlist de La Salda de Bob. Tiones es un rapero oriundo de Puente Alto que desde temprana edad ha acompañado su crecimiento y procesos personales con el rap. Sin embargo, no es sino hasta el último par de años que comenzó a poblar las plataformas digitales con alguno de sus singles, sumando entre el 2022 y el 2023 un total de nueve canciones publicadas. Su necesidad a la hora de abordar la escritura tiene directa relación con su historia de vida, y a pesar de que por temporadas ha desconectado la música, lo que nos ha compartido en el último tiempo ha sido su determinación por reencontrarse con el rap como fuente de vitalidad, queriendo dejar atrás épocas oscuras, hasta animarse a consolidar estas experiencias y vueltas en su nuevo EP, La Trascendencia, el cual, en seis canciones, desahoga su ímpetu por vivir libre, renacer y darse una nueva oportunidad tras encarnar episodios de depresión y consumo problemático de drogas, mostrándose sincero con la historia que construye su presente, vulnerable pero no por ello sin firmeza, compartiendo estos testimonios de la manera explícita y directa que un género visceral como el rap permite. La Trascendencia cuenta con los ritmos de Yo No Mas Beats, los escraeces de DJ Ropo, y las colaboraciones de Joka R, CG, quien además se encarga de la producción musical del mismo, y mi compadre Merce Malik, que hace un par de años me envió unos mensajes muy cariñosos por redes sociales. Cerramos este extenso capítulo con la esperanza que nos comparte Tiones, escuchando Un Nuevo Chance junto a Joka R y DJ Ropo, en el podcast del playlist de la celda de Bob. Te agradezco tu compañía, y si te gustó esto no te olvides compartir, suscribir y darle like para que siga sonando el rap nacional. Mi nombre es Darío Gutiérrez, a.k.a. Guisario Patiño, y nos encontramos sin falta en la edición número 64. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!